¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Japonesas cantando merengue! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Imagínese! Salió un grupo, una vez, salió un grupo también que... en salsa, en salsa. Devuélveme ese tema, a mi favor, Flaco. Ese tema es lindo, ese es uno de los temas más pegados. Ese tema es uno de los temas en este momento más pegados en bachata. Ese tema se llama Dime Tú y es Ezequiel Valdés. Está en todas las redes. Se lo puede bajar ahora mismo. Ahí. Hace un eco en mis oídos, el sonido de tu voz. Tu amor me destreza, si pierdo la cabeza, lo acepto por tu amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Alino! Ese es Ezequiel Valdés. Dime Tú, ese tema, déjalo ahí de fondo. Déjalo ahí así mismo, Flaco, por favor. Señoras, ya se está preparando el chapuzón. Atención, porque hay que hacerlo con tiempo ahora. Para que usted haga sus planes en abril, Semana Santa, la playa de Santiago, presente el chapuzón. Sábado 16 de abril. Atención, sábado 16 de abril. Haga sus planes desde ahora. Si nos lo permite el COVID, que es posible que sí, esperamos que sí. Ahí estará Lápiz Consciente, Alajazá, Roche Redel, Chabar, Giovanni Polanco, Banda Real, Maza, Alfredo López, Sábado Santo. Súbelo ahí, Flaco. Dime Tú, si me vas a querer, dime Tú, si me vas a amar. ¡Lito! Déjalo ahí, déjalo ahí, Flaco. Saludos para Almendaris. Almendaris está en línea también. Luis Ascona, saludos a la ciudad de Nueva York, está en línea. Y Denise también desde España, en línea también. Me pueden colocar ahí el número de WhatsApp. No para que me llamen, sino para que me escriban. 9-9-5-5-7-7-6-8-0-9-9-9-5-5-7-7-7-6. Para que la gente me pueda escribir y comparta con nosotros este programa. Que está lleno de mucha música en el día de hoy. Ahí está, el 724 es la línea, pero el de abajo, el 995, para que usted escriba. No me llame a ese número, por favor, ahora. Si usted quiere hacer un negocio, cualquier cosa, luego que termine el programa, usted me tira. Pero por ahora, escríbame al 995-57, 995, Checo, Pacheco. Hay un error ahí, dice 955. 995 es el número. Dame el favor y cámbiale el 5 por el 9. Ahí. Señores, música típica encendida, Raquel Arias está encendida. Hay mucha música en este momento. Tenemos un pequeño inconveniente en lo que se llama las presentaciones. Recuerden que los grupos típicos es una empresa donde está conformada por mucha gente. Y este virus de la gripe, pues, ha dado en la madre, como decimos nosotros, en cuanto a ese negocio de la música típica. Ya que no hay un día que no haya uno del grupo que esté averiado con par de gomas ponchadas con este virus de la gripe que anda. El COVID y la gripe, por un lado, ha hecho que muchas fiestas se pospongan. Por ejemplo, esta noche tengo entendido que está Fernando Villalón en Santiago. Iba a estar en diciembre. Pero el COVID no lo dejó y tengo entendido que esta noche va a estar en Santiago. Sí, Fernando. Tengo entendido que Raquel va a estar esta noche en La Vega. A mí me gustaría que esta gente que tiene esa fiesta, no sean tan egoístas, que marquen aquí que no le vamos a cobrar porque ellos me conocen. Tienen esa fiesta, la hacen como escondido, así, como corriéndole a los compromisos. Y recuerden que todo el que tiene un grupo tiene una empresa. Las empresas tienen que anunciarse. Si ustedes tienen este programa, que no lo fuñe tanto, que no anda detrás de ustedes, pidiendo dadivas y nada de esto porque no usamos ese criterio. Ahora, hacemos el trabajo si se nos pide. Pero no sean tan egoístas y no desaprovechen las oportunidades porque aquí estamos para ayudar a la música principalmente, a los típicos y a la bachata. Y el merengue que venga o la salsa también, bienvenido, porque aquí no hay limitaciones. Ese es un programa de pueblo para que la gente disfrute, vote el pique de la semana. Los piques que uno pasa hay que votarlo de alguna manera. Y el sábado a las 12 es la mejor manera para votar esos piques en el tránsito, en la familia, bueno, en la sociedad completa, que hay muchos piques que se pasan en la semana. Y la mejor manera de votarlos es aquí a las 12 en... Seguimos merengueando, canal 25. Saludos para los muchachos de Esperanza, Mao, La Línea, todos ellos. Estamos tratando de ver cómo hacemos un programa en vivo desde allá. Ahora sí, Pacheco. En vivo desde allá porque es importante y es una región. En la música típica hay bachata, es la madre. De ahí han salido los mejores bachateros de República Dominicana y una gran parte de los típicos también. Saludos, Robert, para todos. Y un merengue... Es que Narciso no manda nada. ¿Cómo le voy a poner a Narciso? Es que no hay... Deberían de hacer un video o algo así para uno poderle... Porque Narciso es un gran exponente de la música típica. Considero que uno de los más criollos exponentes, auténticos exponentes de la música típica es Narciso. Pero el material de apoyo no lo tenemos. Es lo mismo que Fefita. Es lo mismo que Rafaelito Román. Nosotros quisiéramos tener cosas nuevas, aunque sean videos de merengues derechos, bien cantados. Lo que se puede hacer, se puede hacer. Si una persona hace esto, hay gente que vota lo cuarto en cualquier... En cualquier cosa, lo vota. Pues esos no son votados. Una producción, o una producción, no par de temas. Grabarlo en video, bien grabado, como se hizo el live este de Banda Real. Se pueden hacer live con este tipo de Narciso. Se puede hacer uno, no para venderlo, sino para tenerlo como material de apoyo. Y así a nosotros se nos hace más cómodo ayudar a un exponente de música cuando tenemos una grabación. Ahí tenemos el remeneado de la sierra, Agripino Tavares, que es un músico que tiene muchos seguidores. Hay mucha gente que se pone loca con este hombre cuando se sube arriba a una silla. Que un día de estos va a partir una pata, sí. Y recuerden que cuando uno pasa desde 40 y se parte una pata, eso es como que no coge ferrer. No coge ferrer de ahí para adelante. Así que esa es una de las personas también que se puede hacer un buen trabajo. Hay mucha gente que puede hacer un buen trabajo visualmente para que uno aquí en los medios de comunicación le dé el apoyo. Señores, en breve mucho más. Vamos a seguir ahí comentarios de lo que pasa en República Dominicana y el mundo. Hay cosas buenas en cuanto a la música también. Manténgase ahí porque esto es Seguimos Merengueando desde Santiago.